Vamos a levantarnos Y A bajar O a subir Ya no sé a dónde quedan las cosas aquí Ok, ¿vieron eso? ¿Viste eso, Sara? De imaginación, alguien pasó corriendo Es dar dos pasos y ya nos encontramos con un cadáver Vale, no es Moara de la vanguardia Parece que los espacistas estaban rebuscando cosas por la zona Y alguien vino a Sambal No serán los únicos espacistas con los que te vayas a cruzar Desvalijan sitios abandonados y disparan a quien se interponga en su camino Van más a su bola que la flota carmesí Gente sin orden ni concierto Que se dedica a hurgar y a matar para sobrevivir Bueno, entonces hay que Quitarnos estas cosas Ay, bueno, agarré algo que no se queda Traje de vuelo de mantenimiento Carpeta Paderno Aún tenemos que encontrar a Moara, el tipo de la vanguardia Ábrelos Adiós ¿Qué es esto? Ganzúa Una gorra Carrete de cable Este lo voy a servir De hecho tengo que también ver Si puedo dejar cosas Ayudante de escritorio Hueberto Hueberto Me lo voy a llevar Y Organizador de escritorio Rollos de sushi Y una botella de deporte A lo mejor para llevar agüita Agüita de hubo Aquí hay una puerta Aquí hay unas cosas Cinta de vacío Uy Créditos Casco de espacio de minería Oye, necesito créditos Aquí hay otra ganzúa digital Y A ver Dice que por allá Voy a ir por aquí entonces No, está cerrado Ok Viste que se cayó de Sosara Y Hola Tenesiu Bienvenida otra vez Bueno, de nuevo Ya estoy aquí Ya está funcionando esto al parecer No sé si se arregló O qué Espero que sí No sé cuánto tiempo llevas aquí Pero Me aumenté Una de las habilidades Oigo Aquí hay otro cadáver Otro cadáver muerto Un botiquín Kraken ¿Qué es esto? Ah, una pistolita Ay Me veo cachetón A lo mejor es por los audífonos Y el cabello recogido hacia atrás Sara, deja de apuntarme con esa cosa en la espalda Mira Mira como los de Monsters Inc ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Uy Qué bueno que suena ese ruido Cuchillo multiusos Ok, me lo llevo Cinta métrica Taladro de impacto Oh, se están matando aquí Creo que están del otro lado De hecho Uh, cuchillo de combate Ese sí me serviría mejor Deja a los que se maten Sara No te preocupes Vamos a Investigar primero Porque Si tú no quieres el taladro Y yo sí Es un taladro como el que tienes El de Rotomartillo Acabemos con ello Me vieron Oh, oh Ahö Eh, ay, ay lyas, nena Ay 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 Torah Ay 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 Oh oh, tengo muy poca salud Vámonos Uy A ver si me escondo aquí en la cocina Oh no ¿Dónde está? Aquí hay balas y ok No hay botiquín de primeros auxilios pero hay cebollas Mantequilla, apio, me voy a llevar los ingredientes porque después voy a tener que cocinar Tomate, pan blanco, espaguetis, bolsa de café venga Y creo que no hay nada más No Estante de suministros No hay nada aquí Pero estoy bastante dañado, necesito... ¿Dónde está el inventario? ¿Dónde está mi comida? Yo había preparado una comida Un sándwich de... un sándwich con jitomate... no, había preparado un sándwich De... de alien, creo que se llamaba Ahorita lo... Sándwich alienígena, lo preparé yo mismo Gourmet Vamos a comerlo, a ver si... ¿Cómo lo como? Ok, me... Me... empezó a latir rápido el corazón, no sé si eso es bueno o malo ¿Qué cosas hay por aquí? Hay que moverse agachado, de hecho Bandeja de comida sellada Bandeja de comida Oh, mira, esto sí es comida Pasta super alimenticia Aperitivos de algas Pues hay que comer, ¿por qué? Pues si no conoce, ¿cómo me voy a curar? ¿Y es así como me curo? Aperitivos de algas Restablece 10 puntos de salud Este es para curarme Restablece 3 puntos de salud 5 puntos Restablece muy poquito Este sí más Pasta super alimenticia 10 puntos de salud Así Esta 20 puntos de salud Más 8 Para la capacidad de carga Me curé Muy poquito Creo que debería haber maneras más eficientes de curarme Pero Miren, aquí hay mucha más comida Me voy a llevar Toda la comida Que encuentro por aquí Voy a tener que atascar de comida ahorita en un rato más Voy a llevar también este melocotón Unas botellitas aquí de lo que parecen ser bebidas alcohólicas Y Miren Una naranja Botellas de cerveza vacías Y Creo que no hay nada más ¿Qué es esto? Gusanos especiados Y chunks de ternera Paquete de bebidas Cerveza 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 Aquí hay Chonks de ternera Evrio Discarriado Me voy a llevar todo esto porque De hecho la cerveza Vi que decía que me daba resistencia al daño Tal vez sería buena idea Leche Chonks de manzana Kit de comida Paquete de bebidas Whisky Bueno entonces Es que no sé de qué otra manera Sé de la peligrosa Es que no sé de qué otra manera curarme Y esto lo que más me daba era 20 puntos ¿Dónde está? Esto restablece 15 puntos de salud A ver Y este 20 Y este 10 ¿Cómo está mi salud? Bueno Está a la mitad Entonces Ya me atasqué de comida Pero Oh no Ah hice mucho ruido Cállate Abajo Oh oh Ya no tengo balas en esta cosa Ay perdóname No te me pongas enfrente ¿A dónde se fue? Bueno Supongo que ya no lo va a necesitar Paquetes de comida Oh No veo nada Oh no Oh no Estoy muy dañado Como rayos de curo Ayuda Ayuda Que me muero Botiquín Restablece 4% de salud por segundo Durante 10 segundos O atascarme de comida Hubiera preferido Usar esos ingredientes Oh No No Sí, me mataron. Rayos, ¿y hasta dónde me irán a regresar? Oh, no, hasta el principio. Bueno, miren, al menos. Es que el problema también es que todavía no me acostumbro al sigilo. ¡El rotomartillo otra vez! Que ahora sí me lo lleve. Bueno, vamos a ver si ahora sí me voy a llevar el rotomartillo. Nada más hay que recordar dónde estaba. ¿Dónde estaba el rotomartillo? Estaba aquí, ¿no? Estaba en una de estas cajas. Aquí está. No, es un taladro de impacto. Una cinta métrica. Acá hay una llave fija. Estos son los que se están matando. Y aquí dije que nada más me iba a llevar esto. Y el cuchillo de combate de este tipo. Que de hecho, me lo voy a equipar. ¡Ay! ¿Dónde está? Me lo voy a equipar, pero... Miren, esta hace 21 de daño físico. Esta hace 15. No, ¿dónde está el cuchillo de combate? 20. Ok. Creo que sí me agrada más esto. Pero ponerlo acá, a la izquierda. Y creo que ya no hay nada más aquí. Ahí, ahí, ahí. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Cuidado, Sara. ¡No, Sara! ¡No dispares! ¡Sara, escóndete! Ya no, que se maten ellos. ¡Oh, no me ven! ¡Sara, no me dispares! ¡Sara, no! Ok, bueno. ¿Qué vamos a hacer esto? Vamos a hacerlo estando bien ebrio. ¿Dónde tengo mi alcohol? ¡Ya viene ebrio, sobres! ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ale! Aparejos, no. ¡Oh, una mochila muy buena! Y creo que ya se me quitó lo ebrio. Acá hay chocolate, más comida, una tablet. Ayudante de escritorio, Weberto. Ese era el que había tenido hace rato. Voy a acabar contigo. A ver, Sara. Hay que correr. ¡Oh, no me ha ido! Ven aquí. Más comida. ¿Y tú qué tenías? Munición. Ya ando muy, este... dañado otra vez, pero... por allá ya no puedo ir. A ver, Sara. Ahí está, ¿no? ¡Eso no es justo! Sara, no lo viste. ¡Que no escapen! A ver, ¿saben qué? Voy a cambiar la vista porque... Venga por mí. Yo me siento... raro. Sara, por atrás. ¡Torre, Sara! Ahora sí estoy muy dañado otra vez. Creo que tengo que venir a buscar comida. Y cervezas. La cerveza tal vez me sirva para eso, ¿eh? Para nada más reducir el daño que me hacen. Y entrar corriendo como loco. Tal vez... ¡Uy! Aquí hay más café. Encuentro un lugar para cocinar. Aquí hay un sándwich mordido. Esto, 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 esto. Estos dos. Bandeja de comidas y ya no sé si valga la pena. Cobardes. Oh, tostada. 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 Y... ¿No hay algo por aquí donde pueda cocinar? Ah, que ellos que se maten. Yo voy a llevarme toda la comida de aquí. Se atraviesa una repisa. El martillo. Ah. Ok, aquí carpeta. Carpeta. Aquí está. Más comida. Pero necesito dónde cocinarla. ¿De qué me sirve? Y a ver tanta comida si no tengo dónde cocinarla. Y el botiquín este de primeros auxilios no tiene nada. Oh, aquí puedo... Aquí está la cocina. Vamos a ver si puedo cocinar algo. Revuelto alienígena. Sándwich alienígena. Eso debería ayudarnos. Pues no sé si nos va a ayudar. Pero... Algo he de comer. Y... ¿Cómo se llamaba? Sándwich alienígena. Este. Es que nada más restablece cinco puntos de salud. O sea, es lo mismo que si me comiera esto. Así, a solas. Aunque bueno. Las comidas. Quiero pensar que las comidas que... Que prepare más adelante. O sea, que ya que aumente mi habilidad de cocina. Me van a aumentar más la vida. Quiero pensar. Tres puntos. Tres puntos. Todos tres puntos. Bueno, hasta cinco. Ya me atascé de comida. Ya estoy un poquito más lleno. Digo, igual también sería buena idea poner un poquito más de protección. Porque voy corriendo nada más así. ¿A dónde? ¿A dónde? Oh, 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 oh. Ahí tengo otro lado. Avísame, Sara. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Hay que buscar. ¡Uy! Las cosas. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Quedate ahí, Sara! ¡Aaah! Y ahora, ¿dónde están los otros? ¡Ven aquí! ¡Oh, no! Me quedo sin balas. ¿Habrá pistolas por aquí? ¡Uh! Aquí hay una para curarme. Busca cosas en los baños. La pistola. ¡Oh, ya tengo balas de la pistola chiquita! ¿Dónde estás? Hay uno arriba. Y uno abajo. ¡Oh, no! Voy a morir. Ahí está. ¡Uh! Mira si tiene armas o munición. Créditos, cartucho de escopeta. No sé qué es eso de Coachma. ¡Uh! Una escopeta. Ok. ¡Uf! Bueno, creo que... Bien, bien tranquilo en casa cocinando y afuera de los balazos. A ver. Vamos a ver qué hay por aquí. Es que... Después tengo que ver cómo curarme porque no creo que esa sea la manera más óptima de curarme a mitad de un combate de comerme todo lo que traigo en la mochila. Paquete de tranquility con limón. Paquete de café con limón. Bolsa de café. Bolsa de café. Y una tercera bolsa de café. Un termo. Tal vez me pueda servir. No sé si sirva llevar el... No sé si habías visto, Tennessee, o que aquí hay juegos de mesa. Por decir, este juego... Este es un juego de mesa, este. Solar Frontiers. No sé si los puedes coleccionar, los vendas, los juegues o qué. Pero sí hay varios juegos de mesa porque ya van como dos, tres juegos de mesa que veo. Aquí hay comida. Y... Cajetilla de tabaco. Grandel. A ver. Aquí hay un botiquín. Otro hueberto aquí. Más comida. El de abajo se murió. Esculturae el sistema planetario. Este me lo voy a llevar. Estuche de munición. Un cubo de Rubik. Créditos. Balas. Casco espacial. Slip, clip, clip, clip. Sidestar. ¿Qué es eso de sidestar? Ah, una pistolilla. Oh, no. ¿Se va la luz de repente o es mi imaginación? ¿O se me cierran los ojos por la salud? Creo que sí se me cierran los ojos, ¿verdad? Por la salud. Porque sí veo como que se nubla de repente. Ah, me hemos invitado a jugar a su casa este sábado. Este sábado... Ah, no. Este sábado descanso. Tal vez podría ser. Miren, aquí hay taquillas. Vamos a abrirlas. A ver qué hay en cada una. Nada. Pañuelos. Y... Paquete de bebidas. Cerveza. Corazón plus. Peta, carpeta y... Mono de trabajo. Si o no. Sara, es que tienes que dejar de ese ruido. Oh, no. No, ya me vieron. A ver, vamos otra vez a atascarnos de comida. Y... Hay unas comidas preparadas que tenía por ahí. Bueno, esta cosa... Tengo cuatro de estas cosas de curación plus. Que me restauran 20% de la salud. Es que nada más es una quinta parte de la vida. Creo que es mejor... Atascarme de comida. Y... 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 Ahí me quedé. Creo que voy a usar esta cosa. Oh, mira. Tiene varios... Tiene varios usos. Oh. Sara, ¿estás bien? Ok. A parecer está bien. No tengo balas de esta cosa. No tengo balas de esta cosa. Te va a salir muy mal la bala. Tengo que hacer este bala. Tengo que hacer este bala. Vamos así, en silencio, uno por uno. A rodearlos. Créditos. Munición. Por aquí debería haber otro tipo. Ok. Creo que ya me vio. Oh, no. Oh, gases tóxicos. Gases tóxicos. Quítate. Conmataré con algo. Quítate. Cállate. Cállate. Oh, no, 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 no. Quítense. Ah, me mataron. Me encerraron. Es que ya me quedé sin balas de... Se me hace que tengo que cambiar de arma. Ok. Me quedé aquí donde explota Sara. Se me hace que... A ver. ¿Qué armas tengo? Es que esta ya no tengo munición o sí. Tengo dos. ¿Esta? A ver. De esta sí tendré balas. No. ¿Y cómo rayos? Pues es que voy a tener que usar el... El que es como... Como una inyección. Se me hace. ¿Dónde está? ¿Cómo se llama? Botiquín. De hecho lo puedo poner como favorito. Ya lo tenía como favorito abajo. A ver. Ahí. 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 Dos usos. Si ya estoy casi full, nada más tengo que esperar a ver que se me llene un poquito la vida. Y... Hay que empezar a... En... ¡El medio! ¡Sí! ¡No! ¡Qué más. ¡Adiós! ¡Pilete! 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 ¡No veo nada! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Dájala! ¡Escóndete otra vez! No sé qué rayos está pasando ¿Viene algo de valor? Hay muchos créditos pero me voy a acabar mis curaciones ¡Oh no! ¿Quién me estoy disparando desde allá? ¿Hay alguien aquí? No Miren aquí hay otro botiquín Y más comida Entonces ¡Muérate! 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 ¡Impacto directo! ¡Pégale! ¡No! 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 ¡Quítate! ¡Quítate! ¡No! 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 ¿A dónde vas? ¡Ay! Creo que voló ¡Ah no! Aquí está ¡Toma! ¡Toma! ¡Oh no! ¿Dónde estás? Voy por ti ¡Toma! ¡Toma! ¡A ver! ¡Esto es munición! ¡Toma! 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 Ese no sé si me convenga Cargador 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 ¿Cuáles son las balas? Este dice daño 3 A ver Ah sí Es el cargador Ah sí es el cargador Bueno este sí tiene balas ¿Y ya fue todo? ¿Ya fue todo? ¿O quedaba alguien más? ¿Qué onda estará? Creo que ya fue todo No sé si ya fue todo No sé si ya fue todo Hay muchas cosas que me faltan por investigar Mi amigo Wilby ¿Qué hay aquí? Nada Si es por aquí Creo que no Porque allá está lo de los objetivos Creo que ir primero por allá A ver Por aquí Tabula de Moara de la vanguardia Tabula de Moara de la vanguardia Pido perdón por hacer uso de propiedad de la SEU Pero el astillero está infestado He reparado mi nave y me dispongo a viajar a Neptuno Voy a enviar a la flota otra solicitud para que haga polvo a estos espacistas Pero hasta entonces Si me estáis escuchando animales Que sepáis que yo soy el fantasma que os robaba por las noches Largaos mientras podáis Ni que quisiera que los espacistas fueran a morir Pues no está mal pensado Animales No ha sentido destruir una de sus naves Que luchar aquí contra todos ellos a la vez Creo que no hay nada más que pueda recoger aquí Vamos para afuera Ahora hay que ir hacia Allá Pero no, así es por arriba ¿Qué hay por aquí? ¿Por aquí ya había venido? Refrigerante Mesa de trabajo de armas No sé si tengo que subir las escaleras Sí, me parece que es por acá Juego de mesa Atrapados entre astros ¿Qué es esto? Uh, corazón plus para curarme Y... El origen de las especies Capítulo 1 Variación en domesticación Se incluye una lista bastante comprensible de variedades de especies Si echamos un vistazo a los individuos de la misma variedad o su variedad de nuestros animales o plantas cultivadas más antiguos Uno de los primeros rasgos que nos llama la atención es que, en general difieren mucho más entre sí que los individuos de cualquier especie o variedad en estado natural Si consideramos la vasta diversidad de plantas y animales que hemos cultivado y que han variado a lo largo de las eras bajo los más diversos climas y tratamientos creo que hemos de concluir que esta mayor variabilidad se debe simplemente a que nuestros productos domésticos han sido criados en condiciones no tan uniformes y hasta cierto punto diferentes como aquellas a las que sus especies predecesoras se vieron expuestas en la naturaleza La teoría de Darwin sobre el origen de las especies en la Tierra continúa en 14 capítulos que abarcan temas tan diversos como biología o geografía Ok, me lo llevo Y vamos a juntar libros al parecer aquí también Hay una tablet y... cables de datos de alta velocidad Aquí estoy oculto ¿Es por aquí? Creo que no es por aquí Es por allá Oh, pero si es por aquí porque tengo que venir entonces Tengo que bajar darle la vuelta al laboratorio ver si no hay nadie por aquí A ver, vamos a... Pon a hacer tercera persona Veneno modificado Equinox 2.400 créditos Cartucho láser Atuendo de minero Cloro Ok Ay, no te levantes Vamos con el cuchillo Aquí hay comida Por acá hay Estuche de munición Y... ¿Qué más? Ropa de trabajo Y esto es Sara Aquí hay un boquitín Venga Y... Siento que de repente nos van a empezar a disparar Una cajota Créditos Cáscara especial de personal en tierra Oh, miren Ya subí esa habilidad para encontrar objetos raros Poder E ¿Hay algo aquí? No No hay cosas arriba Esto parece como un almacén pero no hay nada Uh, AMP No sé qué significa ¿Por acá? Ahí está Pero es que hay que... ¿Por acá? Vamos a llegar por acá ¿No hay nadie? Creo que no Ah, pues es por donde llegué Entonces ya voy de salida Creo que sí ya voy de salida Encubierta A ver Creo que sí, ¿por esa puerta no había entrado? No, estaba cerrada Pues creo que ahora sí nos vamos a ir Vamos a nuestra nave otra vez Y a ver, aprovechando que ya estamos aquí Ahora sí nuestra nave, tranquilito Sin nadie que nos esté disparando Vamos a ver si podemos cocinar Si es que tengo No No tengo para hacer ninguna Receta ¿Puedo dormir? Si duermo recuperaré vida ¿Cuánto tiempo quieres dormir? ¿Una hora? ¿Nos despertamos a las seis de la mañana? ¿Dormir dos horitas nomás? Como yo en... Hora de volver al mundo A chis A caray, ¿qué pasó aquí? Ok, bueno Pero al menos ya vi que durmiendo Sí recuperó Este... Salud Y ahora al parecer hay que Ir a buscar a este tipo A Mercurio ¿Dónde dijo? El que madruga a Dios lo ayuda Exactamente Hay que desacoplar Ya se me acabó Mi Dr. Pepper Y... ¿Dónde está esta cosa? ¿Dónde vamos? Por acá Para arriba Hacia allá Y... Viajar hacia Neptuno ¡Vámonos! ¿Qué bebés? Pero... Dr. Pepper Bebía, se me acabó Neptuno Uy, bajamos la velocidad De los motores Uy Hay una nave a la deriva Ahí fuera No hay tiempo De admirar el paisaje Podría ser nuestro hombre Pero... Pero el paisaje Miren, se ven los anillos De el coso este Se están activando Las armas de la nave ¡Prepárate! No me lo maten Más escudos Más láseres Guardia, nave Cambio Si detráis de disparar Nosos responderemos gustosamente No, señor Quiero secuestrar a la nave Hace unos meses menos Me cargué un pan Pero me haré encerrado Me vendría bien Algo de ayuda Ah, ok Esto es malo Si volamos esa nave Nos lo cargamos Y nos quedamos sin artefacto Vamos a tener que abordar Veamos los motores ¡No! 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 Yo me quedé sin motores ¿Dónde estás? ¡No! 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 No me acostumbro A esta cosa Así Dale Los Ándele ¡Oh, no! ¡Oh, no! No, fíjate Necesito más escudos Ahora se fue Por acá ¿Dónde estás? ¡Ya te vi! Ahora siguen las balas Miradios a tus motores ¡Ven aquí! Ahí está Ya te vi Ahora sí te voy a abordar ¡Ah, no! ¿Cómo lo...? ¿Este es de arriba o qué? ¡Ay! Creo que sí tengo que ir por acá ¡Ay! ¿Dónde quedó su nave? Aquí está ¿Ve cómo la abordo? ¡Ah! ¡Atraque! Pensé que decía ataque Pues no, pues yo tampoco puedo Al parecer No sé qué está pasando Tengo que acostumbrarme A las naves Porque tienes que cambiar La energía entre Tienes que cambiar La energía entre Los motores La Los escudos Misiles ¿Y para dónde vamos? ¿Dónde estás? ¡Estás aquí! Chonks de pastel Baraja Cuadrado de pizza Chonks de chocolate ¿Qué es esto? Pavo Tova Que fear Puedo usar esta cocina también Leche Bolsa de café Por el otro lado ¡Mata al enemigo! ¡Posvídalo! ¡Tenemos que ir! ¡Me chompa! ¡Esto! ¡Esto! Me gusta la pistolita Un poco de frío No le han tirado Lo malo es que De repente Me quedo sin ¡Uy! ¡Oh! ¡Au! 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 De repente Me quedo sin balas De todas estas cosas ¡Sí! ¡Toma! ¡En la chompa! ¡Ay! 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 ¡Oh! ¡No! 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 ¡Me muero! ¡Ya me muere! ¡No! ¡Bate quién! Me aventaron algo Un granado No sé qué fue De hecho ¿Saben qué? Me voy a poner mejor el El traje otra vez Y vamos a En primera persona ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Antipersona Coachman No sé qué es eso Cartiches de escopeta Créditos Llaves de la nave Moara ¡Oh! Ambos tienen capa No, esta Es mejor que la que había Agarrado antes Que de hecho Tengo que Créditos Agente metabólico Agente metabólico Agente metabólico Esta cosa no es No Hay unas cosas que sí me servirían ¿Traje de qué? ¿De camionero? Objeto épico Adquirido A ver Déjenme ver Porque si es un Objeto épico Tal vez Me convenga Usarlo Transportista Traje de camionero Espacial Me da más daño Más resistencia Perdón Contra el daño corrosivo Y contra la radiación Pesa un poco más Pero Reduce el daño Que infligen Los enemigos alienígenas Y los recursos Pesan un 25% Menos Eso está bien Ok Me lo llevo Y este traje Lo voy a tirar Que ya no lo voy a necesitar Y cascos Bueno Me voy a tener que llevar ese Las escopetas Esta la voy a tirar Esta Si la voy a poner como Favorita Y Miren esta cosa Eso que es Hace daño de veneno Es con la que casi me matan Más 30% al daño Estando en el espacio Más 15% al daño Estando en un planeta Ah menos 15% al daño Bueno este No me sirve Y Aló No hay nada aquí Aló Tú eres Moara O sea que el que nos atacó No fue Moara tal vez O fue Y fue los otros vatos O no sé Que alegría Conoceros Seáis quienes seáis Parece que estamos todos bien Es lo que importa ¿No? ¿Quién era esa gente Y por qué suquestaron la nave? Porque tengo curiosidad Mercenarios eclípticos Trabajan para cualquiera Y la vanguardia No se lleva muy bien Con los piratas Ladrones Y saqueadores De la zona Creo que por fin Cabreamos a tantos Que hicieron una colecta Para contratar profesionales Bueno vamos a decirle ya Por qué estamos aquí ¿Qué? ¿Todavía existe? Buah Solo lo conocía por historias Hablando de historias Nos han dicho Que encontraste Un objeto extraño Estando de patrulla Entonces ¿Sabéis qué es esa cosa? Intenté colocarla en Sidonia Y el tío se pensó Que le estaba vendiendo Titanio falso No se lleva bien Con los escáneres Para alguien Que quisiese vender rápido Un mineral raro No valdría nada Entonces crees Que no debería usarlo Como adorno Para la nave Puedo decir que está Que debería darnos lo mejor O no Que la gente está preocupada Pues como que era El del bar Lo estaba buscando ¿A eso? ¿Eso? Sí Todo se ha salido De madre últimamente Me persiguen Espacistas Fanáticos Varun Y eclípticos Nos topamos Con unos miembros De Ecliptic En el astillero De Nova Galactic Irían a por ti Supongo Ah Qué mal Por eso Me habrán encontrado Sabía que provocar A los espacistas Para que fueran A Neptuno Era absurdo Son errores De aprendiz Llevo años Dando palos de ciego Por el sistema de sol Y cada vez Que vuelvo a Marte Te espera Cidonia Hecha polvo Olvidada Es como si todo el mundo Se hubiera rendido Cada vez paso Más y más tiempo En el firmamento A veces no sé Si realmente Voy a volver Reclutarlo Para la tripulación Sería buena idea O lo dejamos En sistema sol Es que no sé Siento que No, siento que Es mejor dejarlo en sol Sí, vamos a dejarlo en sol Desde luego Alguien tiene que vigilar El viejo barrio Supongo Si pasáis por Cidonia Deberíamos tomarnos Una cerveza alguna vez Si no te importa Hemos venido a por algo El objeto extraño Y conseguí un traje Épico Miren otro hueberto Creo que los hueberto Son como La mona esta que tengo Aquí al lado Que no puede decir su nombre Porque se activa ¿Qué cosa hay por aquí? Pero si ya voy a la nave Uh, nave de cortador Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Ah no No hay nada Este tipo no tiene nada Tampoco Pues ya fue todo Pues ya fue todo Creo lo único que tenían Por acá Sandwich mordido Lo único que tenían Por acá Era la cocina De interés Pero en mi nave También tengo cocina Entonces no Creo que no valdría la pena Vámonos entonces Por aquí Por arriba A nuestra nave Y déjenme ver Si con las cosas Que conseguí Ya puedo cocinar algo Porque creo que me faltaba Cocinar una cosa ¿No? No Necesito Agua destilada Tengo que conseguir agua Primero que todo Este Y después destilarla Me imagino Y Creo que primero voy a dormir Cuatro horas Para despertarme A las ocho De la mañanita Lo raro aquí Es que me despierto ¿Has dormido bien? Ah bueno Ahora sí se durmió En el otro lado La mona Este Sí Quiero Quiero empezar A buscar Eh ¿Cómo Cocinar? O sea Porque Las cosas que tengo Ah rayos No quería agarrar esa olla Pero bueno Las cosas que tengo Para cocinar Son muy simples De dos ingredientes Supongo que después Se me van a desbloquear Para cocinar más Cosas más Complejas Pero necesito Primero conseguir Los ingredientes Creo que lo más fácil Agua destilada Debe ser fácil Tengo que conseguir Once aguas Destiladas Y Empezar a Construir muchos de esos Y aprender Cómo usar el sigilo Porque Soy malísimo Por eso Se me olvida Y empiezo A caminar rápido Y por eso Me ven Y tengo que aprender También Cómo guardar las armas Porque Eso de andar caminando Con la pistola Así está medio Muy agresivo Y más si voy a estar Dentro de una ciudad Pero Este Eso va a ser todo Por esta transmisión Fueron otras Dos horas Ya le había dado Creo que dos horas Y cachito Hace rato Antes de irme a comer Y ahorita Y ahorita Esto Tengo que irme a comer